La Biblia y ahora que me estaba acordando la melodía la encorchaba como parecían canciones que después vine a escuchar mucho después de Bob Dylan hay que ver si yo no conocía a Bob Dylan en esa época solo confía en su madre como el pájaro que vuela en sus alayes del aire el pueblo también confía cuando tiene conducción limpia y cura como el agua viva y clara como el sol hay que parar al que no quiera que el pueblo gane esta pelea hay que juntar toda la ciencia antes que acabe la paciencia de los millones que esperan paz y justicia en la tierra pan y justicia no paz como el sol que está quemando la espalda al oficinista que se sacó la corbata voluntario en Melipilla todos debemos entrar en esta marcha terrena descorriéndote la araña de ignorancia e independencia exigir los beneficios que nos regala la ciencia vamos a echar pa' delante si para buscar la paz y la paz y la paz la guerra si no existe la igualdad hay que parar al que no quiera que el pueblo gane esta pelea hay que juntar toda la ciencia antes que acabe la paciencia de los millones que esperan paz y justicia en la tierra igualdad digo ministro promesero vendedor somos todos responsables de este niño que nació que entiendan los compañeros que quien lo cría responde no solo por su pellejo sino el de miles de hombres por eso digo en mi canto cuidado con traicionar la lealtad con que el pueblo los ha querido premiar interventor detestable regente o juez de la corte debiluchos funcionarios traficantes disconformes o empiezan a dar derechos o el pueblo los llama a la orden hay que parar al que no quiera que el pueblo gane esta pelea hay que juntar toda la ciencia antes que acabe la paciencia eso era más o menos más o menos le danía para una computadora y para un niño que va a nacer y huele y huele y huele y huele y huele